Música Esta es una actividad que se enmarca dentro del proceso de comenzar a trabajar en este nuevo estilo Santander. Se trata de cuestionarnos todo lo que hacemos, si cumple con estas tres palabras, si es simple, si es personal y si es fero o justo. Conversando tenemos más ideas, conversando llegamos a mejores acuerdos y eso es a lo que vinimos hoy día en la mañana. La primera pregunta que queremos que conversen es de las cosas que hacen bien hoy en el banco, que quieren mantener y cuidar. Música Levántense de sus mesas, despídanse y vayan a distintas mesas, por favor. Música Y escriban tres papelitos con las tres ideas más relevantes sobre la pregunta de qué debemos conservar y mantener y cuidar en el banco de lo que hoy hacemos bien. Música Entonces, la segunda pregunta dice, ¿qué necesitamos generar, por una parte, y qué necesitamos eliminar para lograr hacer realidad y vivir el estilo Santander simple, personal y fair? Música Van a escribir, ¿qué me llevo como aprendizaje? Muy bienvenido a nuestro, a nuestro ya segundo día de un café Santander. Nosotros queremos que los clientes hablen bien del banco y creemos que la forma de hacerlo es que nosotros a ellos, ¿no es cierto?, le ofrezcamos una manera de atenderlo, una manera de venderle los productos, una manera de ofrecerle las cosas, una manera de atenderlo que sea distinta a la que hemos venido haciendo hasta ahora. Y esa manera es esta que estamos hablando acá del SPF que está simbolizado en ese logo. Simple Personal Fair Música Música Más de 600 participantes... Más de 600 participantes... Más de 600 personas que han participado en estos cafés y la verdad es que a mí me llena de orgullo y de gratitud el ver cómo entre nosotros, entre todos los que conformamos Santander, vamos construyendo este nuevo banco que queremos ser en el corto y mediano plazo. Música Música Eso es lo que están llamados ustedes a hacer el día de hoy, a pensar y a construir el nuevo banco, cómo vamos a ser simples, personales y fair con todas nuestras audiencias. Música Nuestro compromiso es que todas esas poses que están ahí, todas esas ideas, esos dibujos, todos los comentarios que están lanzados los vamos a tomar, junto con The Refinery los vamos a procesar. Vamos a tomar acciones en base a esto de aquí a futuro, por lo tanto insisto, este es el primer paso, estamos partiendo, gracias por eso. Habemos varios de acá que hemos estado los tres días y en lo personal no dejo de sorprenderme de la buena onda que se ha generado, de los comentarios, de la idea, de la amistad, de lo bien que lo han pasado. Así que nada, simplemente agradecerles, es extraordinario todo, muchas gracias. Música